La socialización de cultura física que promueve la fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, por medio del recreo tuvo el pasado fin de semana ciertas actividades deportivas en la Plaza de la Danza, donde decenas de niños, jóvenes y padres de familia participaron en esta jornada. En el marco de este evento se realizaron actividades lúdicas y de activación física en las cuales pusieron a grandes y pequeños en movimiento. Cabe mencionar que las actividades de esta fundación se realizaron en coordinación con las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.